No quisiera despertar un día sin sueños Necesito respirar sin prisas y meros Sé que el mundo va al revés Va comiéndose las esperanzas O quizás concuerden todos los demás Con la oscura sociedad Ser un hombre nada más Es fácil lo saber Ser distinto a los demás Se paga con sangre O quizás puedas comprar La careta que mejor te quedé Y es posible que ya se tenerme cruz ¿A qué quieres y pensar? Oh, 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 oh Hoy no sé Que me esguer Per tocar la vida Que me esguer Que me esguer Tanto que todos somos culpables Disculpe Cuadré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!